Oh, Lucía, no quiero que te vayas. Ya, pero es que me tengo que ir. ¿Vendrá más niños? Esta casa es del ayuntamiento. Se me está ocurriendo una idea. Nos ha quedado súper chulo. Ya. A ver, se buscan niños, casa gratis y para trabajar. A ver, se buscan niños. A ver, se buscan niños.